Efraín, no se olvidará de grabar. Buen día, doctor. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Ok, señor Brady, siga. ¿Qué? ¿Qué se llama búho y cat? Sí, la respuesta es... ¿Qué se llama búho y cat? Esa es la página 16 de tu libro de literatura. ¿Cómo se dice costumbre? ¿Custom? ¿Cómo se dice costumbre? ¿Qué se llama búho y qué se llama búho? ¿Qué se llama búho en Madrid, por supuesto? Gabriela? ¿Qué se llama búho y cat? ¿Qué se llama búho? ¿Qué es búho? ¿Qué es el taxi, el tren, el bus, el night bus? ¿No? César... Yo sé cómo se llama búho y qué se llama búho. ¿La pregunta es dos, Lisset? No, número uno. ¿Vasilita? No, ¿William Cannon? ¿William? Present. ¿Qué es Buu o qué es Cat? Buu, lo que me recuerda es there are the people who doesn't know about about all the knowledge of Spain and cats are the agricultures. Okay, Maite. Maite, is there? Maite? Yeah. What is Buu in the book? What do people call Buu? No, no idea. Cat? No, no idea. Bayron Moncalada? No. Bayron Encalada no está. Juan, así está. ¿Me puede ayudar con la primera? No. Juan Spin. Juan Fernando. ¿Me puede ayudar con la primera? ¿Presente? ¿Presente? Juan Fernando. No idea. No idea. ¿Gaibor, Alison? ¿Domenica? Present. Ok, Domenica. Alison no está, ¿no? No me contesta. ¿Alison, Gaibor? No. ¿Domenica? Ayúdame. The people call the person who born in a bridge. Yeah. ¿Ambú? I don't like this. Yeah. It is a bus. It is a bus, ¿no? People use a bus and this bus works at night. Ok, Domenica. What is a bus? It's a type of bus. It's a type of bus. It works at night. Ok, Domenica. Me parece que Domenica es la que únicamente ha leído la obra. Ok, Domenica. David, number two. David. David. Present. Number two. In a conversation, what do people answer about their origin? They are Madrileños or they are from other cities? What does it mean? What do people answer? They are Madrileños and they're born in Leon or in Santander or in Marbella. Yeah. So all people say they are from Madrid, ¿no? All of them are Madrileños. Yes. But when they start talking and speaking and laughing and something like that. Finally, are they, are the people from Madrid? O sea, el principal, no. Yeah, the writer, no. But what about the people in general, the people in Madrid? They are from Madrid or they are from different cities? They are Madrileños. They are really Madrileños or they are from other cities? They're really Madrileños, no. For algunos. Some. Born to all the ones and the German page. What happens in Quito, for example? Are all the people in Quito are Quito or no? No, the people in Quito are Lohanos. Yes, they are from Lohan. They are from different provinces, no? Yes. That is the idea, the same idea, no? I am from Tulcán and I say I am Quito. That is the idea, no? Yeah, muy bien, señor Hidalgo. Nicolás Hacom. Present. Number three, did the writer go to Madrid on Easter week ceremony? Yes, he did or no, he didn't? Yes, he did. Yes, he did. That's what he he traveling in that time, in that in those days, he wanted to see the Easter week ceremony. What is Easter week? Nicolás, what is Easter week? Christmas? No, it's not Christmas. Semana Santa, no? Easter week is Semana Santa. Okay. Alondra? Present. Who lived in Madrid before it became a big city? Who lived in Madrid before it became a big city? Live in Madrid before Maurice soldiers. Who? Can you repeat? No. Eran soldados, algo así. Okay, okay. still entendí, because soldiers, no? Soldiers, sorry. But these soldiers, what kind of soldiers? Were they French soldiers? Moro soldiers? Soldiers? Moro. Yes, Moro soldiers. The Moros, no? The Moros lived in Madrid because they invaded the city, Okay, Alondra. Jorge Jiménez, how many people were there when the writer described Madrid? Jorge Jiménez? Present. Oh, yeah. How many people were there when the writer described Madrid? How many people were there? No idea? No, Jorge, Ariel, Ariel, me ayuda Ariel, number five, Ariel, no está Ariel, Alan, Efraín, el señor Lagos tiene problemas con el, no puede ingresar a la plataforma. Ahí ya, pero está en clase? No, no puede ingresar, está con problemas, eso me está comunicando. Ah, ya, listo, gracias, Alan, Alan? Presente. Ayúdenme, por favor. How many people were there in Madrid when the writer described the city? No, no hay día? No, dice. No hay día. Carlos? Carlos Medina. Carlos Medina. No, José Antonio, Mena. Present. Okay, José Antonio. How many people were there in Madrid when the writer described the city? No, Mena, Keila? Do you know? Yes, I know. Tell me. There were 4 million and only 5 in their community. Yes. Can you repeat, Keila? There were 4 million and only 5 in the inter community. Haití. Okay, that is the answer. Thank you, Keila. Alison Ocaña, what river does Madrid have? What river does Madrid have? Or what's the name of the river? Alison Ocaña? Alison, no me contesta. Fernando Pazmiño? Ah, sí está. Okay, Alison, what is the name? I'm Un datito. Ocaña, what is the name of the river? No idea, Pazmiño? What is the name of the river? Aquí estoy. What is the name of the river in Madrid? Leo, el 6, dicen. No, ya le di la lectura. ¿Cómo se llama el río que atraviesa Madrid? What is the name of the river? What river does Madrid have? Está en la lectura, no, 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 no le vio. Siga, Pérez, Dylan, me ayuda, Pérez? No, 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 no idea. Fabricio Reynoso? Me ayuda? What river does Madrid have? What's the name of the river Madrid have? No idea, o no está, Fabricio, no me contesta. Richard Rubio? No idea, dice. No idea, Dilan Ruiz? Dilan Ruiz? No me contesta. Jennifer? No idea, teacher. Ah, Ruiz, no idea. Jennifer? Sí, a ver, Jennifer. No idea, listen. No idea. Daniela? No idea, listen. What happened? Alison, Valdivir, no, Sebastián, you know, Sebastián. No, Luis, no idea. Keila, do you have the answer? De Manzanares, driver. De Manzanares, river. Ok, ahí tienes, de Manzanares, river. Me ayuda, por favor, ¿quién me ayuda a contestar? David, ¿no? David, me ayuda a la la siete. Why was hunting worthy of royalty? Why was hunting worthy of royalty? Déjame ver, dicen, porque no me acuerdo. Claro. Ustedes hicieron la captura de estas preguntas para contestar, ¿no? Lo que ustedes han leído, ustedes se ubicaban rapidito en la lectura y contestaban, ¿no? Con tres palabras ya estaba la respuesta. So, why was hunting worthy of royalty? Bueno, hasta que vea la respuesta, ahí tiene siete preguntas más, ¿sí? Haga la captura y esas preguntitas me tiene listo. Por favor, hay copia esas preguntitas, haga captura. Listo. Entonces, quedamos pendientes desde dónde? Desde la, desde las siete, ¿no? Queda pendiente las siete, la ocho y las siete siguientes porque todavía nos acaba ese capítulo, ¿no? Listo. Copio, por favor, esas preguntas o haga captura y los compañeritos que ya tienen la nota acá han contestado. No le he puesto cero tampoco a los que no tienen la respuesta, pero la próxima esté listo y ahí sí ya va el cero. ¿Me contesta Gabriela? ¿No está Gabriela? No, no está Gabriela. Ya. Listo, cambiamos de página. ¿Ya está copiado? ¿Ya? Ok. Permítame compartirle la otra hojita. Dice así. Ok, Vadillo, ayúdeme. Monday. Vadillo. Monday. Today is Monday, April 12, 2021. Ok. Page one. 138. Listo. Vamos a su librito, por favor, la 138. Y dice así. No quiero ampliar. Ah, ya, ahí. Before you, ok, before you write, how do the question using suggestions to give you ideas be descriptive as possible. So you have 138, 158. And I'm a trip, question number one. Ariana, where did you go? Siga. Where did you go? Did you travel there and how went with you? Yeah, where did you go when did you travel there and who went with you? That is a nightmare trick. Ariana, what? What one thing happened? Was the was the entire trip bad or were there in jobless parties? Yeah, answer the question using suggestions to give you the idea. Be descriptive as possible. Remember that the last wait a minute. When we were when we started the writing exercise, we have the narrative essay. So we talk about the characters, the setting and the plot. So what is character? Use concrete details to make your characters more realistic. Los personajes. Setting provide readers with details like the place and time. Place and time. And plot arrange events. Arreglemos los eventos o los los hechos. In order to of introduction, writing action, clemex and resolution. luego ahí teníamos una parte de la lectura pero luego hicimos más detallado. Ahí tiene. Esto ya lo hicimos. Y ahora dice under the question using the suggestion. Dice antes de que usted escriba el nightmare trip. Un viaje nocturno. Nightmare pesadilla Tennessee. Where did you go? Where did you go? I went to Galapagos. When did you travel there? I traveled there in 1999. Who went with you? My family went with me. What bad things happened? Yeah, one boat crashed on a rock. Yeah. Was the entire trip bad or were there enjoyable parts too? Yeah, there were enjoyable parts. There were enjoyable parts. I saw patas azules por ejemplo. Bueno, eso en breves rasgos, ¿no? Pero usted ya puede luego profundizar. Vamos a ver entonces con Ariana el último viaje que hizo y haga una relación. Where did you go? Vamos, Ariana. Where did you go? Usted dice I went Arianna. Presently. Yeah, where did you go? El último viaje que hizo. Yeah, I went diga. I went to I went to Salinas, Atacanes, other place, I went to Pita, Waterfall, una idea, un ejemplo. I went to Alguien me hablaba de este pueblito como es el carnaval de ¿Cómo se llama? Amaguaña, no? I went to Amaguaña, por ejemplo. A ver, siga. I went to Amaguaña. Carnival. Sí, ¿no? Yeah. Luego dice When did you travel? Ya me dijo, ¿no es cierto? I went to Amaguaña. When did you travel? I traveled in Carnival. Yeah. Who went with you? ¿Con quién se fue? ¿O quién se fue con usted? Entonces dice I went with I went with a brown and my mother and father. OK. I went I went there. Me fui allá, ¿no? I went there. I went there with my family, with my mother, with my father, with my sister, etcétera, etcétera. Ya, mire, entonces, ya me entienden, ¿no? Ahora, what bad things happened? ¿Qué sucedió algo malo? What bad things happened? Me pintaron, decían, me pintaron desde negro, ¿o qué pasó de malo? A ver, cuéntenos. Adrián. ¿No pasó nada malo? ¿Mejor? usted dice, nothing, nothing bad happened, ¿no? Nada malo pasó. There was a lot of anilina. A lot of? Of anilina. There were a lot of en español, there were a lot of la anilina. There were a lot of ink, there were a lot of black ink, black ink, ya está, mira, ya. Luego dice, was the entire trip bad or where the enjoyed part soup. ¿El viaje fue placentero o malo? So you say, it was bad, no, it was enjoyable. ¿Qué dice? If it was very pleasant. It was fun, it was very pleasant, it was fantastic, it was great, I enjoyed, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendríamos que decir o aclarar un poquito porque fue bueno, ¿no? Porque usted dice que fue disfrutable, ¿no? Ya, esa es la idea, ¿no? Ya tenemos la pausa. Vamos con César. César. Precio. Ahí nos dan un ejemplo, food poisoning made me vomit like crazy meal. Es un ejemplo que nos pone el texto, ¿no? Dice, my passport was stolen and I had to wait for my replacement to arrive so I was able to enjoy a few more days of vacation. Es un ejemplo que nos da el texto, ¿no? Pero ya hemos puesto el nuestro a través de ariana. So the bad things in this case, the writer, he made a big trip, Maybe he went to Egypt o other fantastic place, maybe to the Chinese great world, I don't know. Food personally made me vomit. Terrible, Por ejemplo, si usted no está acostumbrado a viajar, ¿no? Tiene este problema viaja en bus o en auto, ¿no? I remember una señorita, una de mis estudiantes, los papitos me invitaron al oriente y viajamos en la noche y llevaban dos primas, ¿no? Llevaba la niña, la estudiante. y estas niñas no habían estado acostumbradas cuando de pronto they threw up, they vomit. Y como yo iba al lado de ellas, pues, the vomit was on me. Ya pueden imaginarse, ¿no? it was terrible, it was the worst trip I had in my life. Y lo peor es que yo tuve que limpiar porque no ve que las niñas eran pequeñitas todavía, ¿no? fue terrible, fue terrible. That was a bad trip, that was the bad thing I had in my life. Y luego dice, my password was stolen, claro, lo peor que le puede pasar, ¿no? que le roben el pasaporte and I had to wait for my replacement to arrive so I was able to enjoy a few more days on vacation. Bueno, no todo es malo, ¿no? Ok, William, I can have William otra idea, answer the question using the suggestions to give your idea. My dream vacation, siga, who do you want to travel with? Rapidito, who do you want to travel with? Who do you want to travel with? La traducción con quien, Yeah, I want I want to go with with all my family. Perfect. I want to travel, I want to go with all my family. Listo. Maite, dice, where do you want to go and why? Where do you want to go? Caso hipotético, ¿no? I want to go to where do you want to go? en su sueño, vocación del sueño, ¿no? I want to go to improvisamos, Maite. I want to go to el cisne, el church. I want to go pañuelos. I want to go to Galapagos. I want to go to Galapagos. Why? ¿Por qué? Because. Yeah, usted dice, I want to go to Galapagos because. Why? Because. Porque the landscapes, no, the landscape is beautiful because it is in the middle of the ocean. Okay, any reasons. Yeah, that's the idea. Byron, during which season would you go? Byron, Encalada? Chris? During which season would you go? Well, usted ya tiene el I mean your vacation is other place, no supongo, ¿no cierto? No va a ser Galapagos tampoco, pero relacionando con lo que usted ya contestó y debe tener ahí en su libro ya, dice, whom do you want to travel with? Con el tío, con la tía, con los familiares, no sé, where do you want to go and why? La niña nos dijo que quiere ir a Galapagos por la naturaleza, bueno, en ese caso, siguiendo ya con su ensayo, dice, during which season would you go? ¿En qué estación le gustaría ir? ¿Cuáles en verano? I siga, I go there, bueno, al lugar que usted desea ir, in summer, ¿no? En verano, in summer, ya, aquí. Eso, bien está, I would go there in summer, perfecto. Alguien dirá in spring, ¿no? ¿Y a dónde piensa ese joven Byron? I United States. Ah, ya, entonces usted dice, arriba sería, ¿no? ¿Pero con quién? ¿Quién quieres viajar con? ¿Solo o con alguien? With my family. Ya, entonces I want to travel to USA with my family. Why? Sería, ¿no? ¿Por qué? Why? Because I have other family, ¿no? Or because my grandparents, mis abuelitos, my grandparents live there, puede ser, ¿no? Y usted termina, dice, I would go there in summer. ¿Listo? Alison, ¿no estaba Alison? ¿Llegó? No. ¿Domenica? En el texto nos pone, veamos, si, ahí tiene, mire. Ayúdenos, Domenica. I dream I dream of going to brush through its bar of sky pastels and got to work. Ajá, mire, según la obra literaria, ¿no? According to the literature work, or literature book, the author, I mean, the writer, describes Madrid, the principal touristical places. Si usted ya leyó el capítulo de las páginas de la 14 a la 22, más o menos, se habla mucho de descripción, ¿no? de la ciudad. Sí, hay muchas palabras técnicas, incluso, que describe, ¿no? Las catedrales y todo eso. Entonces, mire, there is a reason, I dream of going to brush to eat barroquist type castor and cathedrals. Mire, ahí está la catedral. Y una pregunta le hacía el nombre de la catedral, ¿no? de catedral en Madrid. Luego dice Dominica, Prash is Brown is spectacular because of the colors of the truth. Ya, nos están dando una pista, ¿no? Para nosotros redactar. Permítame, si tenemos tiempo, justo se nos acaba el ya. Y ahí suspendemos, por favor, estos cinco minutitos y regresamos, ¿ya? Puede salir, por favor, para estos cinco minutitos, hacer lo que usted pues necesite, ¿no? regresamos, regresamos.